Y ahí participa el jugador de municipal y es donde el asistente David Lical sanciona el fuera de juego, confirmado por Brian López. Aquí habilitando pedía falta Morales, dice Brian López que no. Muy pegado a la jugada Brian. Profe, y aquí observamos lo que usted nos dice. Sí, ahí está. Desfregimiento del balón, hay posición de fuera de juego municipal, pero no participa, no es sancionable. Aquí, en el momento que él intenta participar en el juego activo y lo hace tocando el balón, interviene en el juego, por lo tanto, fuera de juego, saliendo de una posición incorrecta para participar en el juego activo. Excelente aquí, didácticamente el profe trata de atacar Santa Lucía, línea de tres, maneja hoy el combinado de municipal con Manuel López que sobra y los stoppers Portillo y Gallardo. Pelota que viene acá en el manejo que tiene, bien en el medio del campo, la toca. Santa Lucía, abren por el costado de la izquierda, proyectándose Cabrera, Emerson que viene con el balón, va a meter el centro, por arriba, la pelota dentro, gol. Gol. De Santa Lucía abre el marcador, cuatro y un poquito más en el cronómetro. Pelota ganada por izquierda, el centro, y el que hoy sale como 9-9, Isaac Acuña pone arriba Santa Lucía, 0-1 en el trébol. En esa posición casi no lo hemos visto en la Liga Nacional del Balompié guatemalteco, como un centro delantero, pero de que lo sabe, lo sabe manejar. Y en esta no solamente se quita la marca, llega, porque es tiempista extraordinario, llega directamente a cabecear, prácticamente en soledad, sin ninguna oposición, pero además le da la torsión al cuello extraordinariamente. Vea usted cómo somata, para decirlo en buen guatemalteco, el balón contra el césped y con eso anula la resistencia que le pudo haber generado el guardameta Ricardo Jerez. Pero además la defensiva de Municipal me la saludan, dando todas las libertades posibles para esta anotación. No existía ni falta ni fuera de lugar, profe Burgos. Exacto, la posición que tenía el jugador estaba en muy buena posición, y en este caso Juan Daniel Tipaz también estaba observando que no había por qué determinar ninguna infracción o incorrección a la regla de juego. ¿Qué pasa a nivel de gramía? ¿Cómo reaccionan las dos bancas? Vimos a Duay, tanto ni pesaros, y que era el que se levantaba para gritarle la anotación con todo, Luis Giovanni. Sí, sin duda alguna, profe, de esa manera, hace, de esa manera el tanque, entonces, se abraza con Mario, la banca también, impresionante, de verdad, de la forma como lo vivieron acá, por la forma de la definición de Acuña, que llegaría entonces a su tercer gol. Cardoso no se ha parado para nada, está sentado ahí, obviamente, con lo que se acorde lo de la atención de la defensiva municipal. Eso lo observa entonces el príncipe guaraní, el técnico del equipo de municipal.